En la última sesión la legislatura aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial investigadora en el marco de las facultades que la constitución en su artículo 139 le confiera a la legislatura para constituir este tipo de comisiones con el propósito de investigar, examinar, explorar, establecer las relaciones de grupos económicos con la dictadura en la comisión de delitos que se hayan cometido durante toda esta etapa. Es la primera comisión que se crea en el país con estas características. Nunca se buscó establecer la relación de los grupos económicos con gobiernos totalitarios. Siempre las investigaciones fueron acotadas a quienes desempeñaron roles de gobierno en esas dictaduras, pero nunca se avanzó en las relaciones con los grupos económicos. Pero, bueno, nosotros lo que queremos hacer en Río Negro es, con esta comisión especial, conocer la verdad completa sobre esta dictadura cívico-militar en donde habitualmente los cómplices de la dictadura aparecen como tales los civiles. Y quizás es un término que habrá que revisarlo un poco más porque quizás los militares, como una suerte de gran patota, fueron los cómplices de grupos civiles vinculados sobre todo al sector financiero, al sector económico, que pergeñaron un plan económico que para poder ser posible como tal, como plan económico que pudieron ejecutar, hacía falta el terrorismo de Estado y la represión. Es decir, la represión, el terrorismo de Estado, la desaparición sistemática de personas fue un requisito sine qua non de un programa económico que de otra manera no se podría haber aplicado. Si encontramos casos que están dentro de los alcances que puede tener la ley argentina para que sean sancionados, pues bien, llevaremos de esos casos a la justicia. Donde ya no sea posible, porque ha prescrito el delito, que la comunidad por lo menos conozca, sepa cuál fue la verdad completa de lo que sucedió en nuestra provincia. Gracias por ver el video.